Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Arias, soy músico e ilustrador, bienvenidos al canal. Hoy quiero mostrarles un proceso de ilustración para una caja de jabones. Entonces, este sería el tamaño final para la ilustración. La idea es que la ilustración concuerde en cierto modo con los colores de los jabones. Pero aún así, que también sea independiente y vamos a trabajar en eso. Vamos a ver cómo va a quedar al final. Vamos. Entonces divido la caja en rectángulos y empiezo a rayar. Escojo un lápiz que es como para sketch y si se dan cuenta las líneas son sueltas. Es para no perder la inspiración de la imagen que tengo en la mente. Entonces, primero rayo y aquí pueden ver cómo queda la idea de la ciudad. Ahora rápidamente ubico unos personajes en primer plano y estos personajes tienen algo de movimiento. que es como el bloqueo de esa capa para poder rayar encima y hacer muchas pruebas de color. Así puedo pintar encima de las casas y el borde no se me sale. En este momento pinto las líneas del sketch y pinto las líneas de los árboles. Estoy buscando colores que sean vibrantes y que sean homogéneos entre ellos. Entonces le voy añadiendo detalles. También voy pintando el fondo, aunque me quedan muy, muy, muy densos. Entonces le bajo la opacidad a los árboles del fondo y termino por pintar el pasto. Ahora si divido el cielo en tres, recordando lo de los jabones, así queda en una primera etapa. Ahora estoy pintando a las personas y voy mirando, voy pintando lo que tengo al frente y voy mirando lo que tengo atrás. Si se dan cuenta, cuando estoy en esta etapa yo pinto con un pincel que es duro, no tiene blend. También sigo trabajando con los personajes del frente, decido cambiarle el color del perro para que se vea mucho más nítido en comparación con el fondo. Y si se dan cuenta, los dibujos son muy sueltos. Tienen poco detalle. Aquí les voy dando forma. Y los voy comparando con el fondo. Los dibujos les voy puliendo algunas cosas. Por ejemplo, quedan con los zapatos muy grandes, o el perro no tenía borde, o las camisetas y los pantalones no tenían forma. Luego, ahora sí, escojo una pluma que se hace para dibujo técnico. Y con ese repaso todas las líneas de las casas del fondo. Para que quede una línea limpia. Cuando uno hace eso, pues uno sabe que cuando lo aplique, el color también va a tener que ser pulido. Porque cuando se pintó, se pintó pensando en esa línea gruesa. Y ahora que vamos a tener una línea delgada, el color van a ver partes donde no esté perfectamente pintado, como se pueden dar cuenta. Entonces, entra la etapa de pulido, donde voy siguiendo, voy pintando, respetando la línea delgada. Y algunas cosas voy aprovechando para pulirlas, para cambiarlas. En esta etapa, si uno se toma más tiempo, porque ya no es sacar la idea y plasmarla en el papel. Si no, ver que todo funcione. En esta etapa también tengo la tendencia a pensar en más colores, más texturas, más sombras y luces. Pero, esto va a ser impreso para una caja de jabones, que es bastante pequeña. Y se me pidió que fuera lo más plano posible. Sin muchas sombras, sin muchas luces, un color plano. Y me tengo que aferrar a eso, por más que quiera, meterle texturas y luces y sombras. Así se ve la ciudad con línea limpia. En los toques finales, voy revisando los personajes que tengan, si necesitan una línea afuera, un outline, se las hago. Si necesito borrar o añadir algo, lo hago. En esta etapa también me aseguro de ponerle algunos detalles, como las nubes en el cielo, las estrellas. Y también, si se dan cuenta, cambié el fondo. Porque la casa del fondo tenía un tono muy parecido a su cabello. Y también cambié el fondo de la mano del niño que está corriendo. Porque su mano no se leía tan bien. Bueno, ahí este es el trabajo final para el empaque de los jabones. Gracias por llegar hasta aquí en el video. Ya hice una prueba de impresión y este sería el tamaño final para las cajas. Me gustó el resultado y como pueden ver, los colores de los jabones coinciden con el color del cielo. Y así quedó el resultado final. Espero que les haya gustado este video y me comentan qué les ha parecido. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle like si les ha gustado y compártanlo si les ha gustado también. Muchas gracias por ver este video. Hablamos.